De nuevo jóvenes son víctimas de acto sicarial en Barranca Bermeja. Esta vez el desafortunado escenario se da en inmediaciones del barrio El Campín y María Eugenia en la comuna 7 de la ciudad. Como Luis Gómez, de 18 años, fue identificado el joven que murió en el lugar al caer de la motocicleta en la que se movilizaba con el menor de 17 años que fue trasladado herido a una clínica de la ciudad gracias a la atención de bomberos en el sitio. Los hechos ocurrieron hacia las 10 de la noche. La motocicleta de placas HEM02F quedó tendida en la vía, mientras al lado yacía el cuerpo del joven, cuyo levantamiento realizó el CTI de la Fiscalía. Comunidad del sector asegura que el menor alcanzó a huir y al llegar a la cancha del barrio El Campín fue auxiliado. A esta hora permanece en centro asistencial. Con este caso, ya son 49 los asesinatos registrados en Barranca Bermeja en lo corrido de 2024, en su gran mayoría, jóvenes entre los 18 y 25 años de edad. Además, adolescentes siguen siendo víctimas del sicariato.